Hola, mi nombre es Odeh y hoy voy a hablar de la discriminación. Los temas más frecuentes por los que se da la discriminación son por color de piel, religiosos, diferencias físicas, de sexo, políticas, de condición física o mental. La filosofía moral describió a la discriminación como una condición desventajosa y también contó que para ser discriminado no solamente tenés que estar dañado, sino tener un trato desigual. Yo elegí dos ejemplos que me parecían muy interesantes sobre la discriminación. Uno fue en 2020 que en Estados Unidos un policía mató a un hombre llamado George Floyd solo por su color de piel. Luego de eso la gente quedó indignada e hizo marchas por la justicia. El otro ejemplo fue que este año, en 2022, en Irán, como las mujeres tienen que estar todas tapadas, mataron a una chica de 22 años por no estar tapada. Yo quería llegar a la conclusión de que esto tiene que cambiar y que todos tenemos que aceptar que todos somos diferentes y que me gustaría que todos podamos tratarnos mejor. Bueno, esta fue mi charla. Gracias. Chao.